seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca como va gente seguimos aquí con el fresquete ya pasó un poco es así que estamos mejor estamos mejor pero bueno yo estoy con el camperón acá no me agarre el fresque ni un cuete muchas gracias a todos por la buena onda por los buenos mensajes el último directo que tuvimos el viernes fue un éxito total hubo casi 450 personas pasaron casi seis mil personas por el directo así que muchas gracias por el apoyo vamos a llegar a los 43 mil hoy y vamos a llegar a los 45 fines de semana si todo sigue así y los 50 en la semana si la cosa va perfecto y puede ser y si llegamos a ese número vamos a ir a por todas y voy a hacer un 24 horas ya estoy decidido va a ser durísimo pero voy a intentar hacerlo muchas gracias a toda la gente que me deja el apoyo los mensajes enorme hermosa la comunidad que estamos creando gente de primera en todo vamos con una reacción de zoe y el mtv un plaque el tema soñé vamos a darle que una vez ya hicimos uno creo que el labios algo de labios rotos creo que era creo que no sé si no estoy seguro si esa canción pero bueno un tema de zoe vamos con otro a ver si lo suben porque tiene un copio de esto ya cuando escuchamos esto como suena ukelele y guitarrita tirada a la bajito un par precio de guitarrita a la izquierda hermoso electro acústica qué buen sonido miren como como busca digamos en la entonación separado te deforma todas las vocales super basándose en la pronunciación este es un capo tremendo tiene muchísimas herramientas este cantante es muy muy dúctil y es muy buen compositor un compositor porque las canciones digamos son muy variadas tienen una variedad muy grande y es tan plac le da una sonoridad distinta así que es el sonido es espectacular como está sonando esto que buena la voz segunda que le está haciendo la chica de atrás porque me hacen graves y abren la cabeza en dos y todo el tiempo estoy pensando en ti ahora va en aguda la chica y el brillo del sol y tu rincón del cielo y todo el tiempo estoy pensando en ti qué hermosa armonía qué composición hermanos qué bueno que son aparte del sonido que tienen que es un espectáculo la producción es enorme se escuchan el sonido de una locura la toma la voz que tiene este muchacho los graves con la tesitura combinado con esa con esa voz angelical de la de la chica está que te quiero que está tocando teclado un espectáculo unos músicos buenísimos y una producción tremenda no puede fallar es hermoso la composición de la canción escuchan que la armonía de esta parte solo para revivir están los rótulos de México por Dios que buena composición esos violines te parten al medio y luego qué capo que sos hermano el brillo del sol y el brillo del cielo y todo el tiempo estoy pensando en ti y el brillo del mar que me tumba en tus ojos que macho y todo el tiempo estoy pensando en ti y el brillo del sol que buena la combinación de la chica no la corista con él es espectacular como empastan las voces muy bueno y este tipo tiene una voz espectacular y lo que es este tema cuando se abre todo te entra ese bajo esa batería ese bombo bien metido fíjense que la caja tiene como una franela un trapo arriba para que suene distinto para que suene bien apagado es un sonido super ampli pero cuando una apertura con los violines y cuando entra esa parte del estribillo se te paran todos los pelos y suena hermoso qué lindo ver esto y que haya más de estos ampli porque esto suena tiene una producción enorme la entrevista es buenisima el pianito totalmente a la derecha sí tontos no falta nada la chica tiene una voz espectacular qué hermosa composición qué temazo Y que no se le paró algún pelo con este tema Váyase a dormir Le pasa algo A que no falle Que hermoso Que bueno ver esto así Con esta producción, con esta iluminación Con estos focos, con este sonido Con este tremendo artista Que hermosa canción, que buena composición Que armonía tiene este tema Con la voz de este flaco Que es una voz única te diría Me hace acordar mucho a la voz de Dargelos Que son esas voces inclasificables Porque tienen unos unos rotos en agudos En graves, una voz muy particular Muy particular Y la parte que entra, los violines Con la batería y el bajo Juntos te parten al medio Tremenda composición, tema Producción, completísimo Muchos músicos, tremendo No pueden fallar, hermoso Hermoso, entonces Zoe soñé con el MTV Unplugged Muchas gracias por este pedido Vamos a ver si lo podemos subir Porque la otra vez El último tema lo pudimos subir Pero vamos a ver si con este Tenemos la misma suerte Muchas gracias a todos Esta semana podemos llegar a ser 45.000 Bueno, ahora este fin de semana Y podemos llegar A los 50 en la semana Así que Podemos festejar con un 24 horas Vamos a ver si se da Y si me dejan Arrivederci ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!